Ay sí, señores, aquí estamos Recuerden que esto es el show de Duany Nosotros estamos todos los días, señores En esta plataforma de YouTube Llevándole un contenido en cuanto a farándula Se refiere Tenemos mucho de qué hablar Pero antes, quiero pedirte Que te suscribas a este canal Que active la campanita Para que cada vez que subamos un video Te llegue la notificación Bueno, señores Vamos a hablar un poquito de lo que fueron Los premios Juventud, ¿verdad? Ahí vimos muchas dominicanas De pampanante Entre ellas estuvo la perversa, señores Que estuvo bellísima Lo cierto es que ese outfit Le quedaba muy, pero muy, muy bien A la perversa y a otras dominicanas ¿No? Que fueron el alfa El alfa también ganó premios Ahí vimos también a Kiko el crazy, señores Que se la lució Definitivamente Pero Aquí vengo con el pero Todo muy bonito Todo muy chulo Pero no me gustó el vestuario No, no me gustó la pinta Que llevaba J Balvin O sea Yo siento que todo le quedaba Como demasiado grande Como que se le hubiese cogido El saco prestado A Aridio Castillo Muy feo estaba J Balvin En esa pinta En esa En esa vestimenta ¿No? Pero lo cierto es que me gustó El espectáculo En sentido general Estaba bien chulo Estaba bien Bien sabroso Estaba bien urbano Que eso es lo que se quiere lograr aquí Con los premios soberanos Pero lamentablemente Gran parte de De los miembros de Acro Arte Se oponen A que Verdad El premio sea remozado Que el premio sea renovado Yo creo que sí Yo creo que ya es tiempo De que Los premios soberanos Antiguo Casandra Ya Vayan más dirigidos A los jóvenes Porque La mayoría de los premios De todo el mundo Van por esa línea Van por esa onda Ahora bien ¿Cómo se logra esto? Bueno Premiando la calidad A que tú no quieras Premiar a Tokisha Por más logro Que hayas tenido por ahí Perfecto Bien Pero hay muchos urbanos También que están haciendo Música buena Y yo creo que Por ahí es que debe Debe De ir Acrobarte Con este asunto De los premios Soberanos Es mi opinión Y es lo que yo creo Pero los premios Juventud En sentido general Se dieron chulos Se dieron chévere Y qué bueno Y qué bueno Recuerden que aquí En septiembre Vamos a tener Premios soberanos Un poquito ronco No, me cayó Un poquito de agua Seguimos Y vamos a hablar Ahora señores De lo que está pasando Hay nueva noticia Del caso este De la perversa De la mami Jordan Perdón Me quedé con la perversa En la cabeza De la mami Jordan Y las noticias Que están saliendo A relucir Es que Supuestamente Supuestamente Toxie Crowe Está detrás De todo esto Que le está pasando A la mami Jordan Incluso Se dice Supuestamente De que Él Había Pagado A la hermana De Jane Quesada Para que Pusiera la demanda Para que pusiera La querella Y vamos a ver En qué va a parar esto Porque ahora Este caso ¿Verdad? Toma un nuevo giro Pues recuerden Que a la mami Jordan Se le Se le cantó Un mes De medida De coerción Ahora Todo cambia Con esta información Y hay que ver En qué va a parar Este caso Pero lo cierto es Que la mami Jordan A la hora De ser detenida Pensó que Todo esto Era un relajo Y este relajo Se le puede convertir En algo muy serio Hasta tal punto De que puede pasar Dos o tres años En la cárcel Por la sencilla razón De que hay Una menor Envolucrada En el asunto Vamos a ver Qué va a pasar Con la mami Jordan Y estos nuevos datos Que Que han venido Saliendo Seguimos con más informaciones Vi a mi compadre Chanel Leguizamón Comediante Dominicano De lo bueno De lo mejores Lo vi en el programa Capicúa En el programa radial Capicúa Hablando de De la salida Del grupo 5G Del mañanero Y él dice Hay algo que no me cuadra Porque él dice Que ellos se fueron Primero Ya había terminado Su contrato Luego regresaron Con otras condiciones Que fue hacer contenido Para la plataforma Del volley O sea Ellos hicieron contenido Para los miembros Del canal O sea Para el que paga Exclusivamente El contenido De ellos Ellos iban A continuar Ahí Y así se hizo Pero Primero él dice Que ellos Renunciaron Porque El horario Que tenían En 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 el mañanero Para grabar Ese tipo De contenido Lo estaban Haciendo Muy tarde Lo estaban Haciendo A las 9 y media De la mañana Y en ese horario Ellos no podían Porque tenían Compromiso En telemicro Con el Repelpero Perfecto Hasta ahí Todo Marchaba Muy bien Todo creíble Pero Lo que yo No entiendo Compadre Channel Leguizamón Como usted dice Más adelante Que ustedes Se fueron Porque no habían Cuadrado El sueldo El precio No cuadra O usted se fue Porque no cuadraron El precio O usted se fue Porque no Le cuadraba El horario O sea Como que está Un poquito Y cuarente ahí Pero bueno Ojalá Y los muchachos Y los muchachos Vuelvan A hacer su contenido Con el boli Aunque también Dejó entender Después de la pregunta Que le hizo mi amigo Y mi hermano Pedro Palermo Como que ellos Vienen con otros proyectos Como que ellos Están como los 5G Están por buscar Una emisora Los 5G No es más que Miguel Alcántara Chanel Leguizamón Paco Vargas Y Orlando Urguín Y Javier Ortiz También Mi compadre Eso es lo que se dice Que estos muchachos Vienen También Con otro programa De radio Bueno Lo cierto es que El talento hay Y vamos a ver Qué pasa Con estos muchachos En su nuevo proyecto De ser así Si es cierto De que Vienen con ese proyecto Bueno señores Recuerden que esto es El show de Duany Esto fue todo en cuanto a Farándula Recuerden Recuerden suscribirse a este canal Para que cada vez Que subamos un video Les llegue La notificación Lo que me están preguntando Por La Poderosa La Poderosa Graba los martes Y ustedes verán a La Poderosa Dos o tres días A la semana Aquí En el show De Duany Dios le bendiga a todos Bye bye Abul Se me quedó Tenía que hablar del gobierno Y la prohibición De los nombramientos Pero bueno Ya eso lo haremos En otro video Dios le bendiga a todos Bye bye Abul